¿Qué es la fractura hidráulica? ¿Qué es la fractura hidráulica? Otra vuelve, vuelve con los aditivos químicos, más los metales pesados y diferentes elementos radioactivos que se encuentran en el subsuelo de manera natural. Entonces, ahí ya tenemos un residuo tóxico que no sabemos qué va a suceder. Es un pasivo que puede quedar. ¿Cuál va a ser la disposición? Claro, o si hay formas de recuperación. Y después, que es otro de los problemas, que en Estados Unidos, que es la pionera en esta técnica, las empresas, a través de un lobby, han logrado que haya un secreto sobre los aditivos químicos. No te puedo creer que eso pase, no se sabe qué utilizan. Claro, se han identificado a través del trabajo de diferentes afectados, de diferentes profesionales. Sobre unos 900 componentes, hay más de 500 que están comprobados su nocividad. Hernán, o sea, por donde lo vemos, tiene un componente de invasividad. Claro, es la megaminería. Así como en estos últimos años estamos escuchando de la megaminería, que ya la minería betiforme, la minería de socavón, ha desaparecido. Entonces hay que ir a yacimientos dispersos, por eso es necesario volar una montaña. El fracking es la megaminería del petróleo. Claro, ¿y por qué llegamos a esa situación? Digamos, YPF ya secó todo, no exploró. No, no, es una tendencia, primero que es una tendencia mundial. Más allá de los casos específicos, de la coyuntura específica argentina, que sí que tenemos esto que vos decís. Pero, hago una salvedad, cuando digo YPF es Repsol, ¿no? Digo, para dejar en claro que no estamos hablando de YPF sino de Repsol. No, no, sí, por un lado está esta situación en la Argentina que desde la privatización ha habido toda una política de extracción y no de exploración. Siempre las reservas han venido en baja. Esto sí es una situación puntual de la Argentina, pero hay una tendencia mundial. Se habla del pico del petróleo. El pico del petróleo no es que se termina ya el petróleo sino que se termina el petróleo barato. Si recordamos, cuando se privatizó YPF, el barril de petróleo estaba por los 8 dólares. Hoy está siempre flotando alrededor de los 100, lo supera, baja un poco. Pero, entonces, tenemos, hay una prueba del encarecimiento que ha tenido el hidrocarburo. Y bueno, y esto del fin del petróleo barato quiere decir que, bueno, que ahora para obtener hidrocarburos, se avanza sobre fronteras que antes eran desechadas. ¿Por qué? Porque requerían mayor inversión, porque no existía la tecnología para explotarlas. Hoy se va avanzando sobre aguas profundas, como es el caso del presal en Brasil, este gran yacimiento a gran profundidad en el mar de Brasil. Estamos hablando de extraer crudos pesados, crudos que es mayor el costo de extracción, es mayor el costo de refinado. Y también cobran interés este tipo de hidrocarburos no convencionales, que sí, la YPF estatal en su momento, cuando hacía exploración, los había identificado, pero no tenían un valor económico, era más la inversión que había que hacer y tal vez no estaba desarrollada la tecnología para explotarnos. Y bueno, habiendo un mega yacimiento como Loma de la Lata, uno de los yacimientos más importantes de gas de América Latina, ¿para qué explotar gas de esquisto o jail gas, como se está proponiendo ahora? Tiene que ver con una tendencia mundial. Y esta tendencia mundial, bueno, Estados Unidos, como decía antes, es pionera, hace más de 10 años que la está desarrollando, y actualmente el 30% del gas que se consume en Estados Unidos proviene de este tipo de explotación, pero se está dando en Europa, se está promoviendo en Europa, tenemos que, bueno, en Francia y en Bulgaria han prohibido el método del fracking por este alto impacto, se han declarado moratorias. En el norte de España también hay movilización porque se quiere desarrollar este tipo de emprendimientos, en Inglaterra lo mismo, en Suiza, en un cantón suizo ya se ha dado una prohibición, en Polonia está en una moratoria y es presentada como el paraíso del fracking, tenemos en Australia, en Galés del Sur, que se ha declarado una moratoria, en Nueva Zelandia. Y yo te traigo a los términos políticos, ¿no? O sea, la estructura es salir a buscar donde haya. Sí. Digamos, es la tendencia... Y bueno, en el caso de la Argentina, que esto es bastante revelador, no solamente se corre la frontera en términos de que cobran interés recursos que antes no tenían valor, sino que también crece el mapa hidrocarburífero argentino, se amplía el mapa hidrocarburífero argentino. Nosotros estamos hablando de que en la Argentina 10 provincias componen la Organización Federal de Provincias Hidrocarburíferas. Las principales siempre han sido las patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa, después Mendoza, Salta, Jujuy, Formosa. Hoy tenemos que, a partir del 2006, cuando se termina el proceso de federalización de los hidrocarburos, con la sanción de la ley corta, y a partir del Plan Exploratorio Nacional que lanzó YPF, todas las provincias menos capital federal, de alguna manera, se han sumado a la carrera. Algunas, a través de rondas licitatorias, otras, haciendo todo el armado jurídico, acomodando toda su legislación para, en un futuro, avanzar en la licitación de áreas petroleras. Hoy tenemos que Entre Ríos, está muy entusiasmado el gobernador de Entre Ríos, en que esta provincia avance en la exploración y en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Ya se está haciendo exploración, hay acuerdos incluso con la hermana República de Uruguay, porque hay una cuenca compartida, entonces se está viendo entre Uruguay y la provincia de Entre Ríos, también con la intervención de YPF en el desarrollo de esta tecnología. Hay una ampliación de la frontera muy, muy importante en estos términos. Vamos a ir a un corte rápidamente y hoy seguimos en Cartago hablando sobre petróleo. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.